¿Cómo ven, chicas? Oye, muy bien. ¿Puedes grabar un disco ya de eso? Aprovechí, sígueme la segunda. Un, dos, tres. Un aplauso, queridos amigos, como siempre, a mis chicos de la Zumba, precioso, que son los número uno y les decimos, Zumba, 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 Zumba. Acuérdense en internet, ahí en Facebook, pueden preguntarles lo que quieran a la Zumba para que vayan a tomar sus clases, sus casas de Zumba. Y aparte ya les han pedido canciones y las han bailado, así que todo, ¿verdad, chicos? Mi respeto. Todo se vale, así que bueno, ellos ya dijeron que sí. Todo se vale. Vámonos con muchísimos saludos, gracias a la gente que se comunica todos los días, le queremos mandar un saludito a la gente que está enfermita, continuando ahí con esa lucha de lo que estén, tal vez en casita o en algún hospital, desde aquí les mandamos muchos besos con todo nuestro corazón para que se recupere. Y como siempre, hacemos extensivo este saludo para la gente de la tercera, mis viejitos lindos, un beso también, y también a mis cuates que están atrás de las rejas, mucho ánimo para que salgan de ahí, tanto hombres como mujeres. Y a mis cuates de la frontera, tanto del lado mexicano como del lado americano, y a la patrulla, que aúya. Y vaya que va a huyar mañana con ese frío horroroso. Mucho, mucho. Dice por aquí un saludito para Jessy, las chicas de la Zumba y Marcos, de parte de los petroleros de Eagle Pass y Color Fox. Así que desde aquí, gracias chicos, de todos los que estamos aquí detrás de cámaras y en las cámaras les mandamos muchos saludos, mucha suerte en el trabajo. Muchos besitos y abrazos para Jessica, de parte de Lupe, y que te quiere mucho. Ay, gracias Lupe. Y que le mande saludos a Edith y a Liz, las chicas de la Zumba, y que Rafa, por favor, que le enseñe a bailar con ellas, porque para que sean dos y dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya quiere acoplarse Lupe. Gracias Lupe, qué lindo, te mando un abrazo. Un cumpleaños, dice por aquí, para Dani García, lo felicita su hermana y su mamá Mina. Así que Dani, felicidad en mi corazón, que recibas muchas bendiciones y que felicidad un añito más. Saludos para Jessica y las chicas de la Zumba, de parte de Víctor Hernández, con todo el cariño del mundo. ¡Ánimo, qué bárbaro! Gracias, Víctor. Un saludo para Jessica y Edith, de la Zumba, de parte de Víctor de Macalé. ¡Eso es, Víctor! Otro beso, ese es mío, y está ahí el dedito. Saludos para Jessica, su servidor, y para las chicas de la Zumba, para Tere, de parte de Rolando Hernández, y una Rolandita. Y Rolando divino. Hermoso, te mandamos un abrazo, besos, y muchos besos, abrazos, y a papachos para Marcos, de parte de Ana, que te manda a decir que te ves guaperio. ¡Mua! ¡Mua! ¡Eso ya vas! ¡Ay, qué guapo! Muchos besos. Ando bien chiflado. Saludos para Liz, de parte de su hija, de parte de su hija. Bueno, no, bueno, no tienes que ser tú necesariamente para Liz, de parte de su hija, con mucho cariño. ¡Más saludos aquí, Jessica! ¡Muchos besos! Saludos para Jessica, que tienes, este, con mucho respeto, te ves guapísima, de parte de David García, de Plantation, en Parc, que te manda muchas gracias, que te ves. ¡Gracias, David! No les digo lo que dices, te miras, pero guapísima. No, muchísimas gracias, David, qué lindo, qué lindo. Te mando un beso con mucho cariño, y yo lo tomo así con muchísimo respeto. Saludos para Natalí Sugey, que acaba de llegar, de hacer ejercicio. Saludos para todos los del gimnasio, de parte de Mari Olivo. ¡Qué bueno hacer ejercicio! ¡Felicidades a los que se levantan temprano, dice! Saludos para todos los del programa, de parte de Manuel Contreras, y saludos a nuestra compañera Gaby Gutiérrez. Gracias, Manuel, le haremos llegar tu saludo. Gaby, te amamos, te queremos muchísimo. Saludos a mi machi, preciosa como siempre, a mi cuate Javier de León, que está triunfando. Suerte este quince de abril, estamos seguros que te va a ir de maravilla. Y nos vamos con... ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! ¡Chisme, chisme, chisme! Adelante, hermosa, platícanos. Bueno, vamos con el chisme, chisme. Chicos, que ya están listos, son los primeros que están enfrente del televisor para ver chisme. Vamos a hablar. Fíjate que Angelina Jolie, chicos, ¿cómo ven? Y a toda la gente que quiere adoptar, y no es broma. Y la verdad, mientras esta mujer tenga dinero, tenga posibilidades, y sobre todo el amor, para ahora sí que le tiene que dar a todos estos niños, yo se lo aplaudo. Ella que en esta ocasión quiere adoptar a un niño de Haití. Entonces tenga dinero. Exactamente. Bueno, pues, dices tú, digo, para darle una buena vida, no nada más adoptar, porque sí, ¿verdad? Pero, pues, yo estoy segura que ella les puede dar una buena vida. Ella quiere adoptar a una pequeñita de Haití que perdió a sus papás. Recordemos en ese terremoto terrible. Y, bueno, pues, Angelina Jolie, al parecer, ya está en trámites, y si se realiza, será a finales de este año, cuando, pues, ya pueda ser parte de la familia Jolie-Pitt. ¿Cómo la ves? Qué bien, hombre, qué mal. Me da mucho gusto. Angelina tiene un corazón enorme, y sí quiero resaltar eso. Adelante, mi querida Jessy, ¿qué más nos tienes? Felicidades. Y, bueno, por otro lado, vámonos con este guatemalteco. Hablemos de Ricardo Arjona, que fíjate que este nuevo disco que tiene, que se titula Poquita Ropa, son 12 canciones, las cuales tomó videoclips de todas estas, y la convirtió en una película que se estrenará el próximo 12 de febrero. Es como una pequeña película donde habla, precisamente, de la vida de un muchacho que vive, escogió Tepito en la Ciudad de México, para, precisamente, que vive así como, no no sé, le llaman aquí como un... Una vecindad. Sí, como una vecindad. O sea, Tepito son como vecindades, un poquito, es una colonia de bajos recursos. Exactamente. Donde, digo, hay muchas, lo que le llaman bandas o gangas, aquí le llaman gangas, ¿no? Pero... Exactamente. Y donde, precisamente, bueno, mira, en esta película va a mostrar cómo este joven de bajos recursos impacta a todos los vecinos con la música, con el amor al arte, y va a ser interpretado por él mismo. No solamente se usan sus videoclips, pero él también va a estar interpretando a este muchacho, así que, bueno, felicidades, Giki, eso es su propia película por ahí con ese nuevo disco que me parece espectacular. Es buenísimo, ¿eh? A Ricardo Arjona es muy talentoso, desde que lo conozco, desde 1991. Desde 1990 me ha dejado con la boca abierta, tengo 21 años de conocer y de ser un buen amigo. Desde que te saluda, dices, es un gran amigo. Adelante, hermosa. ¿Qué más nos haces? Canta divino aparte. ¿Te gusta? Las composiciones son fenomenales. ¿Las qué? Las canciones. Ah, yo que te sentí en las posiciones. No, las composiciones, las canciones son fenomenales. Y aparte siempre hablan de cosas que son muy ciertas. Por un lado u otro te llegan ahí, dices, tú, esa es mi canción. El sol no lo oye, pero compone, ¿verdad? Exactamente. Estamos pensando en otras cosas cochambrosas, Marcos Valdez. Por otro lado, bueno, miren, hablemos ahora de Luis Fonsi, que este hombre, después de haberse separado de Ademar y López, Ademar y López el año pasado, recuerden que ellos se separaron en noviembre del 2009, pero ya su divorcio se concretó en el 2010, pues ahora después de ya varios tiempos de andar solito, y pues fíjate que ahora le encontraron con una modelo, al parecer con una chica de 28 años que se llama Agueda López, como que le gustaron las López, y ahí se quedó, pero todo esto resulta que los han visto muy acarameladitos, muy cariñositos, y bueno, él se encuentra ahorita en Los Ángeles grabando precisamente lo de su nuevo material discográfico, pero los han visto muy juntos, así que probablemente podría ser su próxima pareja, ¿cómo ven? Pues fíjate que son cosas increíbles, ¿no? Yo me imaginaría que él iba a estar un poco más tranquilo, pero bueno, le gusta la pachanga también, hay que hacer. Bueno, pues es que el amor a veces te llega y, como dicen, no hay tiempo, ¿no? Déjame hacer un comentario con respecto a lo que me encontré a Itati Cantorana, más rápido te hago el comentario. Luis, cuéntame. Fíjate que salió de un restaurante el otro día a altas horas de la madrugada, y la señora venía un poquito pasadita de copas, digo, se vale, ¿no? Pues tú te fuiste a echar una pachanga, no estás trabajando, pero salió y empezó a cotorrear. Ah, sí, me están criticando porque me tomé unas copas, ¿por qué no critican a Lucía Méndez y a Yuri, que ellas sí se metían una serie de porquerías por la nariz? No me digas. Y andan diciendo que andan con ellos. Yo creo que esas cosas no se vale decir la vida privada de cada quien, yo creo que hay que respetar eso, se me hizo, pero fuera. Pues él quemó, ¿no? Que les dio. No, y ella se está quemada a la hora de hablar de esa manera. Por eso digo, ella a la hora de hablar, porque eso todo se retribuye, imagínate al rato cómo le van a ir las críticas a nuestra pobre Itati Cantorana, y que es muy buena actriz, la verdad me gusta, se me hace muy simpática en pantalla, pero bueno, a veces la boca puede ser un asesino, así que mucho cuidado. El pez por la boca cae. Queridos amigos, pongan atención a lo que les voy a decir. Vamos a ir a una entrevista después de una pausa con la Universidad Panamericana. Regresando de la pausa, les voy a hacer una pregunta para que se lleven unos regalos muy especiales. Por lo pronto, síganle hablando a Tere Rux al 687. 48, 48. Estamos en un... ¡Alegre despertar! Oye, un provecho, un besito, saludos, por favor, que así.